Estamos en la isla de la palma en las canarias donde un volcán erupcionó hace apenas dos semanas dejando más de mil familias damnificadas. En este vídeo les vamos a explicar cuál es la situación de los animales en esta catástrofe y sobre todo cómo podemos ayudarles. En los primeros días de la catástrofe un periodista no soportó lo que tuvo que ver y narrar. Mientras escuchaban los llantos de los animales atados en los patios traseros de las viviendas que habían sido desalojadas de seres humanos, el silencio se adueñaba de la escena a medida que la lava avanzaba por una de las urbanizaciones de la isla. Ese silencio fue realmente ensordecedor. El 19 de septiembre entró en erupción el volcán de Cumbrevieja en la isla de la Palma, un desastre con múltiples consecuencias para los animales y la naturaleza. Hemos podido entrevistar a varias familias cuyos animales no fueron aceptados en los centros de acogida. Es el caso de María, que acude cada día a encargarse de la atención de sus animales, los que se encuentran alojados en un campamento de emergencia creado por la organización Benaguara. María nos contó que los primeros días tras ser evacuada tuvo que dormir en el propio refugio animal, ya que en los centros previstos para la población afectada no le dejaban entrar con sus animales y ella no aceptaba separarse de ellos. El refugio animal de emergencia cuenta con el apoyo de voluntarios de la isla y aportes económicos de la sociedad civil, pero hasta la fecha no ha recibido ayuda de las administraciones públicas ni del gobierno. Por el contrario, denuncian que los protocolos de gestión de catástrofes les impiden rescatar animales. Esther es la coordinadora de este refugio de emergencia y nos cuenta que el estado psíquico y físico en el que llegan los animales será muy complicado de resolver. Más de 200 perros han pasado por sus manos y se prevé que todavía quedan muchos animales más por llegar, aunque según dicen, mientras más días pasen, más difícil será encontrarlos con vida. Duque es uno de los refugiados de Benaguara. Llegó en un estado lamentable, con las patas quemadas y con signos de desatención por parte de su propietario. Esther nos dice que esta catástrofe ha servido para que emergieran los maltratos que se escondían tras las paredes, amparados por la inexistencia de las leyes para prevenir y perseguir el maltrato animal. Este es Oreo, un gato rescatado en extremis en la zona cero. Paula, la coordinadora del refugio de gatos UPA La Palma, nos cuenta la situación que vivieron estos felinos en la isla. En esta gatera, la organización UPA alberga unos 50 gatos, pero nos explican que al menos otros 100 se encuentran dispersos en casas de acogida. Imanol regenta el único refugio permanente al otro lado de la isla, y nos habla de una realidad que seguirá existiendo cuando el volcán ya no escupa lava y las cámaras de televisión se hayan marchado. Y es que al menos 50 de los perros que están a su cargo tienen familias, pero sus familias ya no tienen hogar. Los animales silvestres tienen un salvoconducto por parte de las autoridades ambientales de la isla, pero solo en caso que pertenezcan a una especie protegida. Por su parte, los animales de ganadería, debido a su valor económico, han sufrido una doble suerte. Por un lado, la administración de la isla ha realizado algunos rescates de forma directa, reubicándolos en otras ganaderías. Pero por otro lado, algunos ganaderos dejaron que sus animales sean devorados por la lava para poder cobrar los seguros. Desde La Palma, el equipo de la Fundación Franz Weber les agradece todas las muestras de solidaridad con la isla y les invita a entrar en la página web especialmente creada para esta ocasión www.animaleslapalma.org donde las familias que han perdido sus animales y los animales que han perdido sus familias finalmente podrán encontrarse. Música 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 Música